hola cómo están en esta oportunidad vamos a hacer la consigna del día de hoy que sería la consigna de la tercera clase que es vamos a insertar una columna vamos a insertar una fila y aplicar los formatos de celdas vamos al documento que ya hicimos que era hacer un cuadro con los días de la semana con sus bordes con un formato de fondo con color de fondo y letras de color y arriba habíamos dejado una celda combinada en esta celda vamos a escribir en mayúscula lo siguiente lo centramos y ahora vamos a ver procedimientos para agregar una columna las columnas están enumeradas o identificadas por letras del abecedario y las filas están identificadas con números y están en una disposición vertical para agregar una columna hacemos clic en cualquiera de ellas o en lugar donde deseamos insertarla en nuestro caso lo vamos a hacer en la columna A vamos a hacer clic derecho y vamos a buscar la opción que dice insertar una en este caso columna a la izquierda se va a crear una nueva columna se va a crear una nueva columna a esta columna le vamos a asignar el borde que ya sabíamos y vamos a escribir en este caso actividad ahora fíjense que el cuadro de arriba al crearse una nueva columna vamos a tener que combinarlo nuevamente hacemos una sola vez y ya se combinó nos aseguramos que tenga el borde también ahora estas celda necesitan el borde que ya aprendimos lo buscamos acá en la parte de todos los bordes y se agregamos ok ya sentamos la columna que era la primera consigna de la actividad ahora vamos a insertar una fila le recuerden que le acabo de decir que la fila se inserta de manera horizontal y están identificadas por número hacemos clic derecho sobre la fila fíjense repito toco directamente donde está el número donde el deseo ingresar la fila en este caso vamos a ingresarla en la fila número 3 clic derecho y nos dice si queremos insertar la columna por encima o por abajo en este caso va a ser por encima por encima se agregó una nueva fila en la cual vamos a colocar junio 8 junio 9 y así sencillamente lo van a hacer hasta el domingo ok y acertamos una fila y acertamos la columna ahora vamos con la última el último tip de la consigna que sería vamos a ver qué son los formatos de texto o los formatos de la celda nosotros vamos a colocar que la primera actividad que vamos a hacer es gimnasia vamos a escribir gimnasia y yo voy a escribir que sea de 8 a 10 ok quiero que vean algo esto cuando el texto sale de su celda y invade la otra se llama desbordamiento pero no es que invade a la otra no es una es una apreciación visual en realidad el dato lo tiene en el texto si nosotros nos fijamos acá en esta parte dice fx si yo toco una cualquier celda está vacía si yo toco esta celda la del lunes está vacía pero si yo toco esta tiene el texto pero para acomodar esa apariencia tenemos que ir al formato de celda hacemos clic derecho sobre la celda es una forma o preferiblemente vamos a formato vamos a la parte donde dice alinear o ajuste de texto y está clickeada la opción de desbordamiento nosotros vamos a buscar la opción de ajuste al tocar ajuste se va a distribuir de tal manera que va a permitir que los datos no se desborden y se organicen dentro de la misma celda vamos a agregar el resto de las actividades y acá yo les pido que agreguen cuatro actividades más de su gusto activar más de su gusto y e intenten e intenten hacerlas que se ajuste a la celda por ejemplo vuelvo al formato la línea ajuste de texto y la ajuste de texto y la ajuste de texto agreguen cuatro actividades más estas actividades son opcionales son inventadas es sólo para practicarla para practicar la parte desde desbordamiento si quieren podemos poner esto si? y por último este sería un ejemplo finalmente quedaría todo guardado y hasta ahí quedaría la actividad muchas gracias muchas gracias